Te despierto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir Con tus frases de mentido amor, perdés tiempo, ya podés seguir Desde el pique, mi hijo, te juzgué, la intención de quererme comprar Pero yo soy de buen peligro, otra puerta anda vuelve Viejitos a lujo de ser pianta, mi juventud no es flor pa' tu La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer Mi pibe no es más grande, mejor, me lo hace grabar, tiene mi corazón Yo soy para él, buen bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor Yo no quiero hacer ni llamar, vivir de loco en tiempo Y a la vuelta que tú me das, yo prefiero un coche de aquí Y un coche de bozano, miraré, va a ponerle a mirar lo lindo fin Y compré sus peines de saqueza, del antillo el berretí Viejitos a lujo de ser pianta, mi juventud no es feo para toda La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer Mi pibe no es más grande, mejor, me lo hace saber, tiene mi corazón Yo soy para él, buen bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor Yo soy para él, buen bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor